El ya descendido Nastic de Tarragona recibía al Deportivo de la Coruña al líder y casi equipo de primera, pero lo del casi tiene que mantenerse, porque a pesar de que consiguió vencer, uno de sus rivales directos ya había ganado también antes, el Celta, así que hasta la próxima semana no podrá ser equipo de primera división si se dan los resultados el Deportivo de la Coruña. Y empezó sufriendo, porque marcaba primero el Nastic, gol de Sisco Campos en el minuto 12, le costó meterse en el partido al cuadro deportivista, pero empataba Bruno Gama en el minuto 31 de la primera mitad. Un gol que le hizo mucho bien al cuadro coruñés, que como reconocía después del partido Juan Carlos Valerón, está afrontando estas últimas jornadas a pesar de la diferencia que le lleva a Celta y a Valladolid, con cierto nerviosismo, con mucha tensión, recordando un poquito el tramo final de la pasada temporada cuando el Deportivo de la Coruña, que parecía estar salvado, al final encadenó una serie de malos resultados y acabó bajando a esta categoría que ahora quiere abandonar la segunda división. Más ocasiones para el Nastic, como ese remate de Álvaro Rey, que hizo un buen partido y exhibió su calidad. Ahí está de nuevo Álvaro Rey, el recorte muy bueno de Álvaro Rey, tuvo la gran oportunidad en el tramo final Álvaro Rey de marcar el 2-1, de darle la victoria al Nastic y de paso de hacerle un favor a Celta y a Valladolid, pero iba a llegar el gol en la otra portería. Antes un aviso en esa oportunidad del Deportivo. Y apenas unos instantes después, y ya cuando estaba a punto de finalizar el encuentro, iba a llegar el gol del Deportivo de la Coruña, el segundo que marcó Sisco, ya en el descuento y que provocaba esa alegría del técnico José Luis Oltra y de todos los jugadores del Deportivo de la Coruña, que suman 85 puntos y que están cada vez más cerca del ascenso, de la vuelta, primera división, Nastic de Tarragona 1, Deportivo de la Coruña 2.